Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. Y así es que un día de 1799 nació Honoré de Balsa. Así se llamaba este niño, algo gordito, algo fornido, hijo de un proveedor de los ejércitos franceses, con lo cual le iba muy bien. Estaban todo el tiempo en guerra, pero a medida que va creciendo, Honorato, Honoré, va a cambiar su apellido Balsa, no le parece un apellido así, muy contundente, además va a ser usado por un argentino a tiempo más tarde. Entonces se pone Balsa, de Balsa, como si fuera noble, que no lo es. Es de una cuna adinerada, esos pequeños burgueses que se habían enriquecido durante la Revolución Francesa del Imperio. Su padre tiene la pasión de los negocios, la madre ejerce una rígida disciplina, y hacen que Balsa sea un alumno estudioso. Pero lo mandan a un internado, un internado lejos de la ciudad de Tours, donde había nacido, sobre el río Luar, donde se dice que se habla el francés más depurado. Pero se va, lo mandan a un internado, donde es un alumno aplicado, pero no le gusta, está solo, lejos de la familia, de su ciudad natal, y desarrolla ahí un sentido de la imaginación y de la fantasía. A los 23 años, Manuel de Balzac declara tener dos pasiones, el amor y la celebridad. Deja los estudios para ser escribano, que su padre con una correcta visión de futuro le hacía seguir, pero él quiere llegar rápido, quiere llegar rápido a la cima de la sociedad, y por eso va a utilizar el arma que mejor maneja, que es la literatura. Así como decíamos en la introducción, que Enrique Bale, Estendal, había acompañado a Napoleón en la conquista de Europa, Balzac, solo con su pluma, nos va a mostrar cómo se va a la conquista de la sociedad. Para eso, desarrolla una obra, bastante bien pensada a posteriori, como en todas las grandes obras, que se llama La Comedia Humana. La Comedia Humana es una especie de enciclopedia del ascenso social, del ascenso social en la sociedad francesa, posnapoleónica, donde ya solo quedan para conquistar puestos y notoriedades. Por cierto, Balzac va a presentar, en diferentes arquetipos de personaje, diferentes modos de ascenso social. Balzac, uno de los más conocidos, será ese joven político que viene del interior de Francia y que no tiene plata y vive en una miserable pensión para estudiantes, la pensión Boquet, en el libro que se llama Papá Goriot, donde conoce a otro estudiante, pero este de medicina, llamado Vianjón. Y después habrá, cada cual en su área, mostrará esa manera de ascenso social. La vida de Balzac no fue fácil. Podía comerse tres docenas de ostras, pero después no tenía con qué pagarla. Pasaba horas en las casas de antigüedad buscando algo que le gustara. Y vivía en París, pero se mudó más de 30 veces porque tenía que escapar de sus acreedores. Luego, a medianoche, en la hora de las brujas y de los escritores, Balzac se ponía su bata, se hacía hacer una mezcla especial de café y escribía, y escribía, y escribía, y escribía, y escribía. Había mandado hacer hojas levemente azuladas para que el reflejo del blanco no le quemase los ojos, por supuesto, a la luz de la vela. Y escribía durante ocho o diez horas, drogado de café, hasta que elaborase una historia. Él mismo definía que era un procedimiento casi inconsciente. también señalaba que escribía, precisamente para llegar a la cima de la sociedad, pero las cimas de las sociedades están cerca de los abismos de las sociedades, y que su más fiel compañera no fue otra que la miseria. Cada vez que se sentía un poco cansado, iba a una mesita, se preparaba otro café, y seguía. Cuando falleció a los 51 años de edad, se calculó que Balzac había consumido 50.000 tazas de café, lo cual posiblemente haya sido el origen de la dolencia que se lo llevó. Cuando se despierta, cuando termina de escribir, Balzac se va a dormir un rato, pero manda los borradores a la imprenta. Después, cuando se despierta, recibe esos mismos borradores, las pruebas de imprenta, y las vuelve a corregir. Tanto y también que en la imprenta donde trabajaba donde mandaba los trabajos Balzac, los obreros tipógrafos piden doble paga porque es tan complicado imprimir lo que quiere este señor Balzac. Es un siervo de la escritura, pero ¿qué siervo? Así, en esta enorme panorámica del ascenso social a través del trabajo, como el doctor Bianzón, del ascenso social a través de la intriga, como Rostiniac, del ascenso social de nacimiento, del ascenso social, vaya a saber cómo, con la velocidad que tenía Bersac también para escribir y corregir y volver a corregir y corregir de nuevo. Se había, hacía de sus personajes figuras de terracota porque una vez mató un personaje en un capítulo y tres capítulos más tarde el personaje volvió a aparecer. Se había olvidado que lo había matado. Entonces, tenía una biblioteca donde tenía todos esos personajes de terracota como los soldados chinos, pero cada vez que mataba a uno lo rompía. Entonces, sabía que ya no tenía que nombrarlo más. Al final de su vida se casará con la señora Hanska, una admiradora polaca, pero nos dejará, por supuesto, toda una de las obras más prolíficas de la literatura francesa y una descripción casi entomológica de la sociedad y de los individuos. Por eso dejó, a modo de conclusión, el enigma de Papá Goriot, le Père Goriot, que es donde vivían en la Pension Boquet estos dos muchachos, Rastignac, el ambicioso, y Bianchon, el trabajador. Ahí también había una naufragada de las clases sociales una señorita, una señorita llamada Taifère, que en realidad era la hija ilegal de una de las más grandes fortunas de Francia. El señor dueño de esa fortuna, el padre biológico de la señorita Taifère, tenía un hijo. Un hijo en el matrimonio, un hijo ilegal, su único heredero. Un hijo, pero solo un hijo. Y esta señorita Taifère, vivía más mal que bien, con una haya, con una especie de chaperón, más o menos la cuidaba, y por supuesto estaba enamorada de Rastignac, que no quería saber nada. Para pobreza le bastaba con él. Pero en la pensión también había otro personaje. personaje alto, fornido, fuerte, Vautrin. Por supuesto, todos sospechaban que era un malhechor, un malviviente, un ladrón, sin duda un asesino. Y un día ahí, en la, en el jardín, venido a menos, de la pensión de Boquet, Botran lo agarra de la clavícula a Rastignac y le dice, usted es muy ambicioso, muchacho, está muy bien, pero a usted le falta algo que no tiene, que es dinero. Es cierto, le dice Rastignac. Bueno, le dice Botran, yo le propongo un trato. ¿Cuál es? Pregunta Rastignac. Usted se va a casar con Victorín Tayefer. No, pero está loco. No, no, usted sí, se va a casar con Victorín Tayefer. Una vez que estén casados, un amigo mío, capitán, que fue capitán del ejército de Napoleón, excelente espadachín, va a provocar en duelo al hijo del dueño de esta inmensa fortuna y lo va a provocar en duelo y lo va a matar. Con lo cual, la única heredera de toda esta inmensa fortuna pasará a ser Victorín Tayefer, es decir, su esposa. No, pero no puedo hacerlo, es moralmente reprobable, dice Rastignac. Y Botran de nuevo lo agarra esta vez de los dos hombros y le dice, mirá, pibe, suponé que vos sos el único heredero de un mandarín que en China posee una inmensa fortuna y que yo con un botón puedo matar a ese mandarín. Vos no lo ves, no lo conoces, no sabes quién es. Lo que sí te pido es que cuando heredes compartas y te acuerdes de todos los que te llevamos ahí. No, eso no puede ser, eso no puede hacerse. Y ahí está Rastignac, ¿qué tiene que hacer? ¿Seguir el camino del trabajo de Bianchón? ¿Aceptar el trato diabólico de Botran? ¿Casarse con la señorita Taifer y esperar entonces que el amigo de Botran le pase la espada de lado a lado del cuerpo a este pibe que no sabe que se juega su existencia? ¿Qué dilema? Por supuesto la policía, alertada por otros pensionarios de la casa Boquet logra dar con con el paradero de Botran ese peligroso malhechor y en una escena de las más logradas varios policías se abalanzan, Botran pelea, forcejea, tienen que ser cuatro o cinco para agarrarlos. Rastignac asiste a la escena y cuando se lo están llevando preso Botran da vuelta a la cara, lo mira a Rastignac y le dice mi oferta sigue vigente. ¿Qué pasará? ¿Aceptará Rastignac el trato diabólico con Botran? ¿Se casará con la señorita Taifer? ¿Logrará Bianchón ser una celebridad médica del todo París? Eso es Honoré de Balzac la que medio humana sus grandezas y sus miserias sus actos de generosidad infinita y las miserables actitudes egoístas de los individuos en ese mundo es el que los invita a recorrer Honoré de Balzac y vale la pena vaya si vale la pena dejarse llevar por la pluma de Honoré que sin duda no solo es prolífica sino que además es exclente. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!